Hola, Rubia. Hola, Paulita. ¿Qué tal? Jolín, qué cobardes los tíos, ¿eh? Tenían que venir desnudas y se han venido con el cuerpo pintado. Ya, y se amaban feos los tíos. No tienen lo que hay que tener. Pues mira, nos vamos a vengar. Mañana vamos a venir desnudas y con el body painting este, con el cuerpo pintado. ¡Que se jodan! Déjalo, Patricia, no apuestes más, se te va la olla. Cariño, se te va la olla. Hasta mañana, guapa.